Bueno, buenas tardes a todos y a todas, ¿cómo estáis? Espero que estéis muy bien. Hoy tenemos una entrevista, un espacio, un partido, una conexión que hace mucho tiempo que María y yo tenemos ganas de hacer y sí, porque no era el momento, no estaba en el guión todavía y hoy nos hemos decidido hacerla. Está con nosotros María Lobo, CEO, directora ejecutiva de, a ver si lo digo bien, por eso me has dicho que me parece que todavía navego con todos estos conceptos que lo va a decir ella, de la Primera Escuela Internacional de Coaching Cuántico, del Instituto de Pensamiento Cuántico Actual, bueno, lo total, un pepino de información cuántica que espero que nos ayude a todos mucho a bajar mucho concepto a tierra, a darle mucha practicidad a todas estas grandes verdades, estos conceptos que nos gustan tanto a todos en el canal. María Lobo, buenas tardes. Arantxa, ¿qué tal? Encantada. Hola a todos y nada, y muchas gracias, como siempre, por crear estos espacios tan ricos para todos. Un súper placer, María. Pues mira, tenía un montón de ideas, como siempre, que vienen y un poco a ver cómo, a ver cómo, a ver qué receta sale. Me gustaría, de entrada, me gustaría, pues, hacerme una idea realmente qué es lo que hay aquí, en esta escuela, en este instituto, que me parece que lleva bastante tiempo ya en funcionamiento. ¿Qué principios se cuecen aquí? Porque me resulta una mezcla así, intuitivamente, muy interesante. También María ya es habitual en el canal, va apareciendo. Entonces, ya conocemos todos estos conceptos tan interesantes que nos dan esta practicidad, ¿no? A la hora de como de integrar mucho concepto que nos sirva en el momento presente, en el día a día. Entonces, si te parece, María, explicarnos un poquito, pues esto, cómo nace, de dónde, cómo se origina, ¿no? En ti un poquito todo esto. Bueno, para mí me resulta súper interesante. Sí, sí, bueno, la verdad es que Arantxa, bueno, siempre comento cuando me preguntan algo un poco sobre mí, o incluso ahí en mi web, en LinkedIn, ¿no? También hago referencia a esto, que para mí realmente el conectar con todo esto, el ir más allá, fue a partir de esos cinco años, ¿no? Que para mí fue como muy claro, que muchas veces lo cuento, ¿no? Que me miré la mano como quien mira y dije, ¡ah! Si yo soy mucho más que este cuerpo, o sea, para cinco años. Para mí era, no era una pregunta, era una, ¡ah! No, como si me hubiera caído una ficha. Una revelación, nosotros hablamos ahora de una revelación. Sí, exactamente, una revelación, efectivamente, volví a velarme, ¿no? Claro, volví ahí a velar, y ahí dije, ¡ah! ¿no? Y entonces, a partir de ese momento, ¿no? Yo siempre explico que mis pasos, ¿no? Los pasos que he ido dando en la vida, no han hecho otra cosa que corroborar esa resonancia, ¿no? Revelación que tú también defines de ese momento de mis cinco años. Entonces, si me preguntas cuándo empezó todo esto, te dije, pues, a los cinco años, me cayó ese pedazo fichón, porque no era una fichita, era un fichón, ¿no? Y ahí dije, ¡no tienes escapatoria, María! Era esa resonancia, era tan fuerte y tan grande, ¿no? Que guau, ¿no? Mi GPS sí o sí tenía que funcionar, ¿no? Y fue toda una andadura, ¿no? Y, bueno, a partir de ahí, siempre he tenido interés por el ser humano, ¿no? El guau, ¿no? Entonces, sí, si yo sé que somos mucho más que esto, ¿no? Entonces, ¿qué somos, no? Y ese espíritu curioso, y me llevó, evidentemente, a investigar mucho sobre las antiguas escuelas de sabiduría, la Océ, Buda, el budismo, muchísimos, hablas, ¿no? Curso de milagros, la Biblia, ¿no? O sea, desde una perspectiva, desde una visión un poco más cosmogónica, ¿no? Y, bueno, y en todo ese recorrido me encontré ahí en una escuela donde, ¡pum! Empecé con la neurociencia, neurobiología, hace muchos años ya de esto, fue en Estados Unidos, y con la física cuántica. O sea, fue como, ¿no? La primera vez que escuché física cuántica, espiritualidad, ¿qué es esto, qué es esto, no? Entonces, no sé, no sabía en ese momento, ¿por qué? ¡Buah! Yo me agarré a eso, ¿no? Como si hubiera encontrado ahí, y evidentemente, a través de la cuántica, desde una mirada, para mí la física cuántica o la cuántica que yo hago, ¿no? Es la ciencia de la conciencia. O sea, no es limitarme al estudio, ¿no? Ni mucho menos, sino es una ciencia de la conciencia, ¿no? Por todo el mundo subatómico y todo lo que conlleva, para mí, bueno, de alguna forma es la conciencia, ¿no? Y, bueno, empecé a investigar, ver muchos paralelismos, analogías, ¿no? Entre cuando escuchaba algo de la cuántica, ¡ah! De la conciencia. Empecé a traducir ese lenguaje tan abstracto, ¿no? Y tan bonito y poético, ¿no? Que tenía Jesucristo, Buda y otros de los grandes abatales de la historia. Empecé a traducirlo aquí al día a día, ¿no? Y de ahí nació esa primera escuela internacional de liderazgo y coaching cuántico, ¿no? Que está dentro del Instituto de Pensamiento Cuántico. Me parece maravilloso. Además, he leído, pues, siempre veo palabras como la que citas mucho, humanidad, verdad, ¿no? Y, o sea, me encanta, se me ponen los ojos así, ¿no? Es como, qué guay, pues, eso, que haya una escuela también que pueda bajar, que podamos vivirlo, ¿no? En el día a día. Luego hablas mucho de coherencia, también me gusta mucho, ¿no? Y, pues, eso, me gustaría bucear un poquito, a ver, así por encima para que nos hagamos una idea de qué es lo que hay en la escuela, ¿no? ¿De qué se compone? ¿Cómo te cambia la vida? ¿Qué resultados se obtienen haciendo este tipo de formación? ¿Qué se experimenta, María? Claro, mira, yo te diría... Tú, si quieres, en primer lugar, ¿no? ¿Cómo te ha cambiado a ti la vida, no? El poner en práctica, ¿no? Todas estas teorías y... Claro, más que, fíjate, más que cambiar la vida, yo te diría que es una forma de vida. O sea, es cuando empiezas a vivir la vida desde una estructura diferente a la que te han comentado en un principio, ¿no? Es decir, desde una estructura, para mí es de esa cosmovisión, ¿no? Vives una vida, es una forma de vida, es un estilo de vida, es un estado que para mí lo es todo, ¿no? Desde ese estado de coherencia vas viendo muchísimas más informaciones. La vida es mucho más rica, ¿no? A mí me han preguntado, es que te vuelves mucho más humana. O sea, es la riqueza, la realidad, ahora está muy de moda lo de la realidad ampliada, ¿no? Lo de la realidad ampliada. ¿Qué es lo que pasa? Que la realidad la ves mucho más ampliada, todo se amplía, ¿no? Entonces, es muy interesante cuando funcionas desde esa cosmovisión. A ver, sí, sí, me voy haciendo una idea, un poquito, o sea, que al final se reduce, claro, aquí, estrujarte, ¿no? Yo siempre quiero valor, quiero valor, ¿no? Me imagino que son, que es, o sea, la formación es como una toma de consciencia constante, un redescubrimiento de quienes somos, ¿no? ¿Cómo se hace este proceso, María? Claro, lo primero, bueno, como yo lo hice, ¿no? Primero entender, todos vivimos en una realidad que es esta, es una tercera dimensión, todos sabemos que esta es una tercera dimensión. ¿Por qué es una tercera dimensión? Porque tiene, es el alto, ¿no? O sea, el alto, el ancho y la profundidad da la forma, tres dimensiones, es por eso llamamos aquí, a esto lo llamamos la tercera dimensión, porque incluye la primera, ¿no? Que sería ese alto, el ancho y la profundidad. Sin profundidad no hay espacio-tiempo. Imagínate el símbolo de la cruz, ¿no? Tenemos el largo, el alto, el ancho, pero ¿cómo me expando? El eje Z que da una forma, ¿no? Entonces esa es, y ese eje Z, ¿no? Diríamos Y, X, eje Z, que es la profundidad, son las tres dimensiones del espacio, ese espacio-tiempo. En el momento en que hay profundidad, cuanto más profundizas en ti mismo y en el funcionamiento de ti, de la vida, más espacio-tiempo creas. ¡Qué pasada, qué flipen! Es asustinante, claro. Entonces, en la escuela, en el Instituto de Pensamiento Cuento de la Escuela, en las diferentes formaciones que hay, empezamos con nociones tan básicas donde, ¡Ey, hola! ¿Sabes dónde vives? ¿Sabes qué es esto? ¿Sabes por qué te enseñaron en la escuela el ancho, el alto y los ejes del X, Y y Z, eje profundo? ¿Sabes que eso da espacio cuando hay espacio y tiempo? ¿Sabes que se puede crear espacio y tiempo? Que por eso todo el mundo, ¿por qué pensamos, no? ¿Por qué la gente dice necesito espacio? O necesito tiempo, ¿no? Fíjate, es curioso, ¿no? Entonces, todo el mundo es como, no tengo espacio, no tengo espacio, dame un poco de espacio, ¿no? No me agobies, ¿no? Mi jefe ya está ahí agobiándome, pidiéndome, pero que me dé espacio, ¿no? Todo el mundo pedimos espacio o tiempo, es que no tengo tiempo, es que no tengo tiempo, que no llego, ¿verdad? Claro, claro, es que, ¿por qué? Porque no conocemos cómo funciona esta estructura espacio-temporal. Cuando tú empiezas a conocer esta estructura espacio-temporal, tú empiezas a saber crear espacio-tiempo por ti mismo. Y eso es una preciosidad. Eso lo llamamos la expansión. Tú que utilizas términos así, ¿no? Del curso. Expansión de la conciencia no es más que crear espacio-tiempo, 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 espacio-tiempo. Con lo cual, la sensación de asfixia desaparece. ¡Qué pasada! Y al desaparecer la sensación de asfixia... Me quedo así, María, porque como... Es como códigos nuevos, ¿no? Todo código nuevo, sí. Y me parece... Me imagino que cuando hacemos el... Cuando empezamos a tomar espacio dentro, abrirte... Además, utilizamos a veces, ahora con Dorajil también lo utilizamos, ¿no? El abrir espacio, el permitir que la luz haga espacio dentro. Es desde otra técnica, ¿no? Pero estamos haciendo lo mismo, ¿no? Realmente estamos haciendo lo mismo al... No desde la comprensión. ¿Sabes qué pasa? Que... O el abrirte cuando... Esto alguna vez también te lo he escuchado, ¿no? Cuando tú te empiezas a abrir a la sensación que hay dentro, a darle espacio, a ver qué hay ahí en vez de salir corriendo o reprimir o bloquear, ¿no? Con la mente, cuando empezamos a dar espacio a estas sensaciones, a estas emociones. Yo siempre te oigo mucho hablar también de esto, ¿no? De convertir esta energía, ¿no? En algo productivo para tu vida. Supongo que va por aquí la historia, ¿no? ¿O no? Sí, claro. Sí. Es... Claro, bueno. Nosotros, nosotros somos... De todas las especies que existen, somos la única, el ser humano, somos la única con la capacidad de crear espacios-tiempos. Somos la única. La única especie que puede ampliar, expandir el espacio-tiempo. O sea, imagínate la responsabilidad que tenemos. O sea, es impresionante. ¿Qué ocurre? Hay que... Para eso tenemos un cerebro, una capacidad de procesar la información diferente a otras especies. Ni mejor ni peor. Tenemos una función. Cada especie tiene su función, de hecho. Aquí todos trabajamos en equipo, ¿no? Entonces, cuando hablamos de... Cuando hablamos de crear espacio-tiempo, solo se crea espacio-tiempo cuando sales de un bucle, de actuar desde el mismo lugar, de actuar desde el mismo lugar. Te voy a poner un ejemplo, ¿vale? Por eso te digo, cuando hacemos una meditación, ¿hay garantía de crear nuevo espacio-tiempo? Yo te digo, depende. No es sinónimos. No es un sí seguro. Depende. ¿Por qué? Porque el hecho de hacer una meditación, en ese momento estás en un espacio, estás en un espacio quizás más abstracto, ¿no? ¿Por qué? Porque puedes meditar sintiendo una luz, que se abre el corazón. Estás en un espacio más abstracto. Y eso está muy bien. Pero, ¿qué ocurre? Si esa parte abstracta no la traducimos al concreto, entonces lo que va a pasar es que voy a crear espacio-tiempo solo en mi parte abstracta, no en mi realidad. Ahí es cuando realmente... No en la materia, ¿no? Exacto. No en la realidad. Eso es una abstracción muy necesaria, porque es como, por un momento tengo oxígeno, pero es un oxígeno que es temporal. Claro. Esto, María, me viene a una cosa que hace muchos años, que me encantaba, que ya venía, ya brotaba, ya no era de ningún libro, que era la frase o el concepto de la espiritualización de la materia. Claro. Me encanta. Lo que tú estás hablando es esto, ¿no? Precisamente, no quedarte en el espíritu, que nos quedamos como elevados, sino el espíritu en la tierra, ¿no? O sea, la no forma consciente en la forma. Exacto. Yo voy a crear un espacio en esa parte abstracta. Abstracta es un espacio en mi mente, ¿no? De alguna forma, respiro, ¿no? Porque espacio es el que tengo, ¿no? O sea, quiero decir, voy a crear ese espacio. Pero si en mi vida, luego en mi día a día, eso no lo traduzco, no lo traduzco en un lenguaje menos abstracto, más concreto, porque ¿cómo se traduce ese espacio, esa apertura de corazón, esa visualización? ¿Cómo se traduce eso al lenguaje de lo concreto? Eso es lo que hacemos, ¿eh? Me preguntabas por la escuela, ¿no? Eso es lo que hacemos en todas las formaciones, en todas las cosas que hago, es traducir eso, que está muy bien, ya lo has podido visionar, visibilizar, está muy bien, pero eso hay que saber traducirlo aquí y hacerlo aquí, en mi día a día. Y aquí es donde juegan en las emociones un papel súper importante, ¿no? Claro, claro, totalmente, porque la emoción, evidentemente, para crear espacio-tiempo, necesito energía. Para crear nuevo espacio-tiempo, necesito energía. María, a mí, yo siempre siento, hay como diferentes ramas, paradigmas, ¿no? O sea, la mente se manifiesta de muchas formas, pero yo siempre siento que cuando en la no forma o en nuestro interior algo cambia, el exterior siempre cambia. Es una sensación que yo tengo, ¿no? Hay maestros que dicen que no, que tú puedes vivir las mismas circunstancias en tu exterior y, sin embargo, tener una experiencia interior totalmente diferente, ¿no? Yo siento que no, yo siento que hay una correspondencia. ¿Qué nos dice la física cuántica o qué nos dices tú con esto? Claro, cuando lo que te comentaba, yo puedo decidir, te voy a poner un ejemplo así como bajado a tierra, ¿vale? Yo puedo decidir, imagínate por un momento, en que yo tengo un espacio en mi mente donde yo estoy en una situación tranquila, en paz, ¿no? Yo me creo ese espacio, ¿no? Que me lo puedo crear con una estancia determinada, ¿no? Yo puedo crear esto. En mi vida, en mi día a día, yo puedo ver que ese estado de paz y tranquilidad no se corresponde con lo que estoy viviendo. Yo puedo tomar la decisión de vivir ese estado solo en este mundo. Ahí te doy respuesta a esto que dicen algunos maestros. Entonces, desde esta perspectiva, no habría cambio en tu realidad. Porque te quedas, porque has decidido y está muy bien que ese espacio de quietud lo vas a vivir en el abstracto. Que siempre hacia adentro. Que siempre hacia adentro. En esa abstracción, es decir, lo vas a vivir en esa abstracción. No lo vas a reflejar en la materia. Lo vas a vivir en esa abstracción. Porque para poder reflejar eso en la materia, tengo que intervenir. Tengo que accionar. Ahí es donde entra el coaching, supongo. Ahí, claro. Ahí es donde entra el coaching. Pero en este caso, en mi caso, no es coaching. Yo me formé en coaching, pero luego creé esta escuela de coaching cuántico porque ese accionar desde el coaching cuántico es diferente al accionar desde el coaching convencional. Es diferente totalmente. En el coaching convencional se acciona más desde tu personalidad y desde tu identidad. Quiero esto, voy a conseguir esto y voy a por esto. Venga, planes de acción. Es perfecto. Desde el coaching cuántico, tú no accionas desde tu identidad. Accionas alineado a tu parte de materia, a tu parte de personalidad y a tu parte, una parte más abstracta, que tiene una información que tu identidad no tiene y que tu identidad sí puede bajarla a la materia si está en tres en raya, por decirlo de alguna forma. Eso es súper interesante, María. Claro, esta sería un poco la diferencia, ¿no? Por eso le llamé coaching cuántico. Un poco para diferenciar porque, insisto, que conozco muy bien el coaching y dije, esto está genial, pero no era para mí. Mi forma de funcionar, yo soy una persona de mucha acción, pero desde otro lado diferente a esta otra perspectiva, ¿no? Entonces, desde ahí el... Esto me encanta, esto que me hablas de esta información que hay ahí en el abstracto y bajarla, esto me encanta, esto me encanta. Dame un poquito más de ahí, a ver. Sí, claro. Entendí cuando tú accionas, asumiendo... Porque, claro, para mí en el coaching cuántico lo primero es que trabajamos, aparte de que es este espacio-tiempo, ¿quién eres tú? Eres un ser multidimensional. Esto no se trabaja en el coaching convencional. En coaching cuántico lo primero es, eres un ser multidimensional. Pero te voy a explicar qué dimensiones tienes. Además, vamos a profundizar en cada dimensión y te voy a explicar cómo están entrelazadas. Ahí meteríamos la teoría de lazos o el infinito, ¿no? El lazo, ese lazo que une todas las dimensiones. Entonces, te voy a explicar cada una de ellas muy detenidamente, porque tú eres todas esas dimensiones, y además te voy a explicar cómo funcionan coordinadamente y en coherencia. Cuando nosotros diseccionamos tanto, primero para que te conozcas muy bien y puedas optimizar lo que eres, que no eres un ser unidimensional. Cuando actúas desde tu multidimensional, ese hacer es lo que los antiguos llamaban, las antiguas escuelas de sabiduría llamaban, eres un ser fluido, o sea, flow fluyes. Claro, el flow solo se puede conseguir cuando tú funcionas con esas dimensiones entrelazadas, o lo que es lo mismo, en coherencia. Cuando no hay coherencia dentro de ti, sería esto un lenguaje más llano, cuando no hay coherencia dentro de ti, ¿qué significa que no hay coherencia dentro de ti? Que como no sabes las dimensiones que están dentro de ti, y que no sabes que tienen que estar alineadas, tu hacer no tiene nada que ver con tu decir, ni con la conciencia desde la cual estás operando, y menos con tu dimensión cosmogónica, que también la tienes, que es la que manda además. Entonces, como no hay este entrelazamiento, hay choque y conflicto y me cuesta, y la vida es un esfuerzo, y tengo esa sensación de esfuerzo. Y de sacrificio, ¿no? Y de sacrificio que tanto conocemos desde esta otra visión. Entonces, desde el coaching cuántico, entrenamiento cuántico, sería explicarte muy bien todo esto, para que luego veas cómo se entrelazan, y cuando se entrelazan, el hacer es fluido. Es un hacer que te hace. Orgánico. Orgánico. Es natural, no es pensado, maquinado, es flow, flow. Pero claro, antes de hacer eso, tienes que poner en coherencia todas tus dimensiones, dejar de hacer aquello que te hace actuar desde esa no coherencia asistencial. Qué bueno, María. O sea, es empezar desde la base. Entonces, ¿tiene que ver con el símbolo del infinito también? Claro, mucho. O sea, el símbolo del infinito sería ese... Bueno, nosotros ahí... Bueno, explicamos varias dimensiones que tenemos, pero el símbolo del infinito, ese infinito no es más que una sincronización entre tu abstracto arriba, tu concreto abajo. Tu abstracto y tu concreto. Lo que es lo mismo, la sincronización de mi esferio izquierdo y derecho. Ese sería, ¿no? Ese entrelazamiento entre tu parte concreta y tu parte abstracta. Si es el coaching cuántico, coge el abstracto y lo pone en coherencia con el concreto y el concreto con el abstracto. Qué bueno, María. Qué bueno. ¿Cuántas dimensiones entonces se trabajan en el género humano? Guau, hay muchas, hay muchas, ¿no? Pero las principales, las que más... las que tenemos que entender muy bien, son 10 o 11 dimensiones. Madre mía. Que eso es, esto de las 11 dimensiones es para, yo tengo dos partes de máster, es para el máster que se llama The Master, ¿no? El maestro. Y cuando hablo ya de las 11 dimensiones en la segunda parte, o sea, en un máster un poquito más, más, para otro nivel, ¿no? Como digamos, cuando ya tienes cierta información, pero en el primer máster, Que sea el manager cuántico, empezamos por unas dimensiones, por estas dimensiones, más de esta parte existencial, ¿no? ¿Qué quieres un poquito para que nos hagamos la idea cómo estructuras y la formación, un poquito para, me apetece saberlo, ¿no? Para eso, para saber qué hay aquí dentro de nuestra escuela, ¿no? Un poquito, si te parece. Sí, sí, bueno, todo lo que hacemos va por la línea que te he explicado, O sea, la base, la estructura es esto. Esto, fíjate, no es un, a mí me dicen, yo utilizo, lo llamo quantum system, que es método de transformación cuántica. No es un método mío, no es un método mío, es una explicación del funcionamiento, es una explicación científica, porque es experienciada por mí, luego, si lo he experimentado y es, para mí ya es ciencia, o sea, de cómo funciona este espacio-tiempo, esta realidad. Entonces, claro, todo ese método es un método totalmente experiencial, que cuando tú lo pones en práctica, que no es más que conocer cómo funciona esta estructura espacio-tiempo, vas a ver cómo funciona, o sea, no es el método de María, ni mucho menos, es cómo funciona la estructura espacio-tiempo, lo único que yo lo he traducido a un lenguaje quizás más entendible, básicamente, no, no es, y bueno, pues sobre ese método sobre el cual vamos trabajando. Pero, ¿tienes cursos, más o menos, para hacernos una idea, una ideita de la forma completa? Sí, sí, Arantxa, tenemos desde, hay dos máster, ¿no? Uno, un primer nivel del que te hablaba, ¿no? Que sería entender muy bien esta estructura espacio-temporal, ¿no? Y conectar esa parte concreta con la extracta, ¿no? Es como la base, que para mí es fundamental, que se llama Manager Cuántico, el máster de Manager Cuántico, lo hay en versión presencial y online, y luego está de máster, Quantum Evolution, que sería la continuidad, que realmente hay mucha gente incluso que simultanea, o sea, quiere decir, no es uno, hasta que no hagas este, no puedes, no, o sea, son como muy compatibles, ¿no? Todas mis formaciones son muy cuánticas, son lineales, y luego, bueno, pues luego está Quantum Emotion, donde explicamos qué es la emoción desde la mirada cuántica, nada que ver con lo que nos han contado, es muy importante, la emoción, ¿no? Normalmente, lo que nos dicen es, estás triste, ¿no? O lo que nos han expresado es, de repente tu cuerpo siente una sensación, ¿no? Una emoción, ¿no? Como de carga, esa carga la hemos llamado tristeza, rabia, ira, impotencia, frustración, da igual los nombres que le hayamos puesto, ¿no? Pero lo que estás sintiendo es carga, realmente, claro, desde esta mirada cuántica, la carga, como su nombre indica, cuando es una concentración de energía, de hecho, cuando se carga la red, ¿qué pasa? ¡Fum! Pues en nosotros igual, cuando tenemos una concentración de energía que no estamos utilizando de forma funcional en nuestro día a día, hacen los plomos, ¡pum! ¿Y qué es? ¡Ah, Dios mío! No sé qué, ¡ah! No, esta reacción no es más que un cúmulo de energía porque no estás, no estás, hay muchas cosas que estás haciendo que no están, no son coherentes. Entonces entiendo María que integrar esta forma de vivir también te permite como esta fluidez de ser un canal equilibrado o la palabra de en kinesiología utilizamos la palabra de homeostasis, ¿no? Total. Este equilibrio donde, claro, toda esta información, yo es que no estoy familiarizada, ¿no? pero donde tú eres un transmisor de energía constante, ¿no? Transmisor, eres un transmisor efectivamente, eres un receptor y un emisor, eres un transmisor totalmente. Entonces cuando, cuando recibes pero no emites lo que has recibido, haces ¡plum! ¡Qué bueno! La energía, la energía la recibes para emitirla en la misma frecuencia, ¿no? Y de ahí crear una realidad. Hoy en el curso del milagro estamos haciendo un repaso que una de las lecciones que repasamos es doy los milagros que he recibido. Entendiendo por milagro que es la corrección de la percepción, es otro paradigma, pero bueno, viene a simbolizar un poquito lo mismo, ¿no? O sea, en el momento si yo estoy abriendo lo que decíamos antes, ¿no? Hacia mi interior estoy abriendo mucho y expandiendo mucho pero en la materia no estoy influyendo y no estoy dando lo que estoy recibiendo, primero que será imposible recibir más. Claro, sobre, claro, eso. Recibir más, me imagino que es como que hay un tapón, ¿no? Si tú no puedes, no hay esa transmisión de recepción y no sé, a ver cómo lo explicas tú desde la... Sí, 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 claro, siempre estamos recibiendo energía con información, lo que llamamos nosotros datos, siempre estamos recibiendo datos, nuestro cuerpo de hecho es que recibe un montón de datos, ¿no? Por eso nos ponemos de repente nerviosos cuando va a pasar algo, no, estamos recibiendo muchísima, muchísima información. Cuando hay una interpretación distorsionada de la información que recibimos, ahí esa información no se hace funcional y es cuando ¡vum! hay un desborde emocional. El desborde emocional es cuando estoy recibiendo una información y la estoy traduciendo en algo que no tiene nada que ver con la información primigenia. Y ahí entra todo el trabajo del descondicionamiento total que tenemos del sistema de creencias también, ¿un poco o no? Totalmente, de la percepción tan distorsionada de esos datos que nos vienen y que son totalmente exactos. Todo lo que recibe el cuerpo te está invitando a ser funcional, tiene una función práctica en el día a día. Cuando recibo esa energía y esos datos y les doy una interpretación diferente, el cuerpo no puede desarrollar ni crear ese milagro. Que el milagro no es más que el cuerpo ha emitido, recibe la energía y la emite igual, recibe la energía y la emite igual y esa emisión va a traer una serie de circunstancias bla, 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 bla que lo llamamos milagros, pero es energía. Si nos vamos a la vida de Jesús es esto realmente el milagro, ¿no? Cuando podía corregir la percepción de la realidad con leyes que no son de este mundo porque provenía todo de ahí y podemos unirnos con la cuántica y ver que el gesto, el milagro de la sanación que se producía era también un intercambio de datos, un intercambio de energía por un ser que realmente no tenía distorsión en la percepción de la realidad, ¿no? Bueno, tenía distorsión porque estuvo los 40 días esos en el desierto ahí enfrentándose a sus demonios tenía distorsión pero tenía una disposición a la torsión muy grande. ¿Veis que María viene de la física cuántica pero está súper puesta en todo esto? Súper puesta en todo esto. Es que era Jesús con la vida muy cuántico. Que podemos aprender muchísimo, muchísimo, muchísimo con María porque, bueno, yo con ella siempre he sentido a lo mejor un lenguaje diferente, ¿no? Una manera de transmitir muy diferente pero siempre me ha llegado como una conexión que señalaba al mismo lugar donde señalaban el resto de ponentes, yo misma, ¿no? Me encanta María, me encanta, yo puedo seguir, o sea, yo, nos abrimos aquí que nos des la formación pero no sé si quieres añadir alguna cosita más. Dejaré su web por aquí por si alguien tiene interés en acercarse a la escuela, en acercarse a María, dejaré todos sus datos como siempre por aquí en la descripción. A mí me parece un acto de coherencia impresionante, ¿no? Y una manera de un ejercicio muy práctico, ¿no? O sea, un paradigma muy práctico donde no nos quedamos a veces en lo abstracto de aquí sí, es verdad, aquí siento mucha paz pero luego, ah, otra cosa que me venía antes es la función del espejo para la cuántica. Tiene que ser un flipe también esto, ¿no? Como lo hablamos nosotros. Claro, o sea, la función del espejo es, claro, yo estoy recibiendo datos, los recibo y si los descodifico erróneamente porque tengo un montón de creencias, en vez de permitir que mi cuerpo descodifique esa información, lo que hago es sobreponer sobre esos datos una información del año de Maricastaña antigua. Has dicho que mi cuerpo descodifique esa información. Sí, el cuerpo siempre descodifica la información, no eres tú. El cuerpo, la energía con información llega antes que el intelecto. Luego, intelectualizamos lo que nos ocurre, lo justificamos, no sé qué y la mayor parte de las veces es erróneo todo lo que pensamos respecto a lo que nos está pasando. Por eso tanta atención a lo que sentimos, a las sensaciones, a lo que está sucediendo en el cuerpo. Y sobre todo dejar que esa energía actúe de lupa, amplificadora, pero no damos tiempo porque ya estamos razonando a esto, por esto, ta, 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 al no dar tiempo esa información no la puedo utilizar de forma funcional porque la estoy parando, parando, parando. Con mi interpretación, mi justificación estoy parando esa información. Yo siento, María, que el mundo hablando mucho menos y sintiendo más. Vamos, pegaría un giro que no veas, ¿verdad? Totalmente. De hecho, ahí, así un poco para cerrar, Arantxa, yo quiero dar unas pistas, ¿no? No, yo, yo. No, yo, yo. No, es muy interesante. Quiero dar unas pistas, ¿no? Cuando hablamos del pensamiento, hablamos del Instituto de Pensamiento Cuántico, ¿no? Cuando hablamos del pensamiento cuántico, la gente me pregunta, esto del pensamiento cuántico, yo doy una pista. es al revés de lo que nos han contado. Es pensar al revés. ¿Por qué? Porque el pensar al revés, que le llamo yo disparo la inversa, son los datos correctos que está recibiendo nuestro cuerpo. Tenemos un montón, un montón, un montón, naranja de información distorsionadísima acerca de todo, de todo, hasta de lo que significa el color verde. Te pongo un ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? En base a esa distorsión de información, lo que ocurre es que no estoy, no puedo permitir, no veo la realidad como lo que es, un constante apoyo y expansión. Porque estoy percibiendo, fíjate, el verde, te decía, por ejemplo, el verde, tenemos en los semáforos el verde, ¿qué significa el verde? Normalmente el verde, ¿con qué lo asociamos? Con el poder, ¿no? Con la permisividad, ¿no? El verde es, venga, cruza, el verde, cha, cha, ¿no? El muñequito verde, ¿no? El muñequito se pone en verde, te dice, cruza, cruza, avanza, 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 acción, 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 ¿verdad? El verde es como acción, ¿no? Se pone en verde el semáforo del coche, ¿no? Y, ¡fum!, arrancamos, ¿no? Venga, avanza, vale, es al revés. Verde es verde, esperanza, espera, espera. Verde es verde, esperanza, espera. El verde, que se utiliza en hospitales, es como calma, espera, espera, espera. O sea, fíjate, es como, doy ahí un tip, ¿no? Pero es como, es al revés. O sea, como tenemos tanta información al revés, que cuando tenemos que esperar, avanzamos. Y cuando tenemos que avanzar, esperamos. Y yo siento que estamos realmente sobresaturados, intoxicados de... Mucho... De pensión, de pensamiento por separado, de pensamiento por separado, ¿no? Claro. Sería muy bien estar un tiempito entre animales y... Claro. ...los árboles. Y ahí, de hecho, aganché, fíjate que la naturaleza es verde y enseguida te para. O sea, el verde es como parada, ¿no? Cuando tú conectas, te hablo del cuántico, ¿no? Cuando tú conectas y operas alineada desde esta cosmovisión, que es la propia naturaleza, el propio universo, te viene la resignificación y la significación correcta de cada concepto. Es precioso. Por eso es muy... Entonces ahí es como, ¡guau! Dios, no lo contaron al revés. O sea, pero un montón, te empiezan a caer fichas, no sabes cómo. Es muy bonito. El mundo al revés, ¿no? El mundo al revés, como en la película del revés. Es que es así. Por eso este mundo es tan caótico, porque llegamos al revés de lo que es orgánico y natural. Para mí el coaching cuántico es coaching orgánico. Yo siento, María, que en este tiempito, con la crisis del COVID y todo esto, me atrevo a decirlo, porque tú ya sabes que yo me voy atreviendo a todo un poquito, siento que hay una parte, la misma naturaleza ha respirado con todo esto. La acción humana se ha parado de tal manera que la Tierra, ¡pom, pom! El latido de la Tierra ha sido, bueno, brutal. Y ya no solo eso, en la humanidad, ¿no? El que estaba acostumbrado a estar hacia adentro nos ha hecho un trabajo para mí alucinante, ¿no? Contigo mismo y también de ver cosas a lo mejor que no queríamos ver, ¿no? O sea, yo siento que ha sido realmente una bendición para, no sé cómo explicarlo, es una sensación que tengo, ¿no? Una muerte de lo viejo en el sentido en el sentido de lo que ya no es funcional como humanidad. Si estoy abriendo aquí, no sé, ¿cómo lo ves tú? Porque he visto que hacías algún videíto con un nuevo orden, con... ¿Sientes tú esto? Claro, fíjate, lo que más me ha llamado quizás de todo este confinamiento, como tú bien has apuntado a rancha, es como, yo no sé si lo has visto tú, pero cuando como seguíamos por todo, como esto ha sido mundial, cómo los animalitos en diferentes países, aquí los jabalís metidos en las ciudades, es decir, cómo los animalitos andaban por la carretera como no había ni un coche, ¿no? Y se metían, ¿no? en estos espacios. Entonces, claro, lo miras y dices, claro, es que eso es lo normal, o sea, quiero decir, lo que no es normal es la cantidad de espacio que hemos comido nosotros, los seres humanos, no desde la conciencia, sino desde la impaciencia por acaparar, 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 ¿no? Ha habido una masiva construcción a lo loco. Personas, ¿no?, que tenían tres viviendas o quizás dos viviendas y una ahí sin nada, ¿no? O sea, quiero decir, ¿qué nos está pasando? O sea, estamos acaparando, acaparando cuando los propios animalitos, ¿no? O sea, está muy bien vivir, ¿no?, pero vivir con conciencia. Me gusta mucho cuando tú hablabas del lugar, ¿no?, volver al lugar que ocupamos realmente, ¿no? Y desde la física cuántica te das cuenta que eres una partícula tan íntimamente chiquitita. Claro. Y que puedes brillar muchísimo como partícula, o sea, no, 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 una correspondencia, Cuando tú reconoces el lugar que te toca por naturaleza, es cuando empiezas a brillar realmente y cuando empiezas a ser funcional, ¿no?, en el plan. Totalmente, ¿no? Pero eso requiere de quitar muchísima vida cómoda, muchísima, objetivos absurdos, egóticos, eso requiere de volver de volver a un espíritu sencillo, no estoy hablando ni mucho menos de pobreza ni nada, pero estoy hablando de vivir con coherencia, con coherencia, sosteniblemente, efectivamente, la palabra es sostenible, sostenible y cooperable y funcionable con el todo, no contigo, solo, ¿no? Me encanta, me encanta María, pues ha sido un placer, como siempre. Igualmente, Arantxa, un placer. Sí, expander, espero que os haya gustado mucho, tenemos a María ahí siempre disponible en su canal de YouTube, entrega muchísimo valor también, bueno, luego dejaré los gatitos debajo en la descripción del vídeo. Un placer volver a trenzarnos, ¿no?, en este entrelazamiento cuántico que hacemos de vez en cuando, María. Un gusto, Arantxa, una bendición, muchísimas gracias, te lo digo, siempre, por todo lo que estás haciendo y por seguir a tu corazón, que es maravilloso. Con ese no sé que tantas veces cito, ¿no?, es del no sé, pero bueno, ese no sé cómo viene de un personaje que quiere acaparar, como todos estos que hemos hablado, ¿no?, del acaparamiento, entonces, el no sé ahí donde está, está perfecto, ¿no?, porque cuando sabemos ya se expresa, ¿verdad?, lo que pasa a través de mí se expresa perfectamente. Justo. Pues, un abrazo muy grande, María, espero, espero que os haya gustado, que os haya aportado, que hayamos abierto mente, que sigamos caminando juntos, como solemos decir, y pues es un placer muy grande, María. Igualmente. Muchísimas gracias. 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 Gracias por ver el video.